Vecinos del fraccionamiento geo en la zona de Angelópolis vivieron momentos de tensión cuando la quema de un pastizal se salió de control y comenzó a propagarse cerca de las viviendas. Fue necesaria la intervención de elementos de seguridad pública de San Andrés Cholula, quienes trasladaron una pipa para sofocar las llamas.